Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona. Empezamos por una sorprendente de Tebas y Lewandowski. Desde hace tiempo la inestabilidad presupuestaria ha condicionado los movimientos del Barcelona en el mercado de fichajes. Para solucionarlo, Joan Laporta, su presidente, se ha propuesto activar ciertas palanquias económicas, es decir, operaciones dinerarias, para ganar margen y ya tiene luz verde del máximo mandatario de la Liga, Javier Tebas. Esto es llamativo porque siempre se ha mostrado receloso de las capacidades de gasto de los culés. Están aprobadas por las asambleas y ahora tienen que ejecutarlas. Conseguir un fondo que parece que pudieran conseguir con el tema de la televisión y de la venta de BLM. Ellos saben los números y si las palancas producen esa capacidad, pueden ser esos fichajes y algunos más, afirmó en un desayuno informativo de Europa Press. En este acto Tebas también habló sobre la entrevista de Al-Qa-Lafi, presidente del Paris Saint-Germain en Marca, en la que dijo que la oferta del Madrid a Mbappé siempre fue superior a la suya. Expuso, ya se cree en sus propias mentiras, pero sabe perfectamente que el Real Madrid no puso más dinero. Es difícil decir tantas hartas de mentiras. Nosotros seguiremos defendiendo la sostenibilidad en el fútbol. En todo caso, y volviendo al asunto original de esta noticia, puede que el Barcelona pueda anunciar pronto fichajes de primer nivel. El que más emocione está causando en los aficionados es el de Robert Lewandowski, que no ha tenido problema de reconocer públicamente que la única oferta que considera es la azulgrana. Por tanto, esto es lo que ha dicho Javier Tebas sobre Robert Lewandowski. Las palancas del Barcelona le han hecho cambiar de opinión al presidente de la Liga. Vamos ahora a hablar de otros anuncios importantes que podrían llegar en Can Barça en los próximos días, en lo que tiene que ver, en este caso, en las renovaciones. La renovación de Jordi Cruz como miembro de la dirección deportiva del FC Barcelona está muy encarrilada, pero no cerrada por el momento, apunta Mundo Deportivo. La información apunta a que faltan pequeños detalles para poder anunciar su continuidad por una temporada más, aunque sería más que cuestión de timing. En el club azulgrana no hay intención de hacerlo oficial hasta que se resuelva la renovación de Gabi por una cuestión de imagen pública. No quieren que la facilidad de un acuerdo con el técnico se pueda comparar con las negociaciones que se están manteniendo con el centrocampista. No es el momento y ni al club ni a Jordi le importa esperar un poco más. Después de haberse visto esta semana el club con los representantes de Gabi, el resultado fue de posturas más cercanas y sensaciones positivas, pero faltó algún detalle para que el acuerdo fuese total, apuntó Cope. La intención del club entonces era cerrarla cuanto antes y después del encuentro de este miércoles podrían quedar prácticamente finiquitada. Jordi Cruyff ha trabajado codo a codo con Mateo Alemani, el director de fútbol y con Xavi Hernández, tanto reforzando la temporada recién terminada con unos fichajes invernales que revitalizaron al equipo como en la composición de la plantilla 2022-2023. Un cometido que no ha sido fácil por la presión salarial de la liga que impiden ciertos movimientos. Hace poco más de un año, el pasado 3 de junio, el club azulgrana anunció la incorporación de Jordi que militó en las categorías inferiores y en el primer equipo del Barça desde 1993 a 1996. En aquel momento tenía contrato con el Sensen Fútbol Club, en el que recaló como entrenador en el año 2020, pero pactó rápidamente su salida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!